...está sintiendo todo el apoyo, el respaldo popular, no solamente de ustedes, sino de todo el 60% de peruanos que apoya a la constitución de los FUJIMORI. Bien, es parte entonces del discurso que ofrece Kenji Fujimori a los simpatizantes del ex gobernante. Nosotros vamos a mantener en este lugar la información que tenemos, Josefina, es que un grupo de ellos, no todos, un grupo de ellos permanecerá en el local de campaña que tienen los Fujimoristas muy cerca del lugar. La policía ha acordonado, ha colocado rejas también para que los periodistas tengamos facilidades mañana y se puede evitar cualquier enfrentamiento entre los simpatizantes de Alberto Fujimori y algunos deudos o deudas de las víctimas de los casos de Baros Altos y la Cantuta que han anunciado que también llegarán el día de mañana aquí hasta la sede de la DIROE. Ese es lo que pasa en estos momentos, entonces, en Atevitarte. Adelante, Josefina. Y muchas gracias por esa información desde los exteriores de la DIROE. Ahora vamos contigo, Lorena. Lorena Álvarez está en la vigilia que hacen los familiares de las víctimas de la Cantuta de Baros Altos frente a Palacio de Justicia. Lorena, buenas noches. Dinos cuál es la situación ahí en ese momento. Josefina, buenas noches. Este es el panorama en los exteriores del Palacio de Justicia donde se han congregado diferentes organizaciones de derechos humanos, así como los familiares de las víctimas de Barrios Altos y en la Cantuta dos de los delitos por los que ha procesado el expresidente Alberto Fujimori. Con velas, con fotos y con pancartas es como aquí se vive los momentos previos, las horas previas a conocerse la sentencia al exmandatario actualmente procesado. Para conocer un poco cuáles van a ser las actividades de mañana, estamos acompañados de una de las hermanas de las víctimas de la Cantuta. Estamos con Carolina Ollagüe para que nos cuente un poco cómo van a vivir la sentencia el día de mañana. Bueno, mañana muy temprano, como a lo largo de estos casi 16 meses, los familiares acudiremos a la sala de audiencias a escuchar el veredicto del tribunal. Esperamos que sea una condena por los asesinatos cometidos por el expresidente Alberto Fujimori. También a las 9 de la mañana va a haber una concentración en la plaza de armas de Atevitarte, donde se van a congregar muchos de los...